El gobierno de Colombia reiteró su posición de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela si no se publican las actas de votación antes del 10 de enero del 2025. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo afirmó que la posición del gobierno de Gustavo Petro sigue siendo clara. La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual periodo presidencial o de lo contrario, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Y ante esta posición, el gobierno venezolano acusó al canciller colombiano de actuar de manera pusilánime en encuentros bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, dijo que Murillo está siendo chantajeado por Estados Unidos y asegura que el ejecutivo venezolano le responderá en su momento y que se arrepentirá de su constante intromisión en los asuntos internos del país.